Solo en el mes de mayo, Católicas por el Derecho a Decidir contabilizan siete mujeres asesinadas en manos de los hombres. Según Marta Flores, la impunidad en los casos de violencia contra la mujer aumenta estas cifras. Nosotros como Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir manejamos, estamos trabajando sobre esa situación que es mantener esa situación de violencia con la que estamos pasando las mujeres, que es los femicidios, muertes de mujeres en manos de los hombres. Por, terminando nosotros este mes de mayo, donde ocurrieron siete femicidios, y de lo que iba del año, ya se nos hace 32, porque al cerrar ya en junio, ya hay reportados dos femicidios más. Es lamentable como esta situación de violencia cada día está aumentando por esa falta de interés que existe. Flores asegura que las aperturas de las comisarías son una estructura, pero en la práctica no se está cumpliendo con las investigaciones y los casos. Siempre buscan que las víctimas realicen una mediación y que eso significa mediar con los agresores. La violencia no solo hablar de una violencia física, sino también es esa violencia de salud sexual y reproductiva, hablar de esa violencia económica, donde las mujeres cada día nos está afectando. Desde el inicio decíamos que las aperturas de las comisarías de la mujer es más que toda una estructura, pero ese grado de impunidad, eso nos dice que no se está cumpliendo con las investigaciones y casos que realmente nosotras visitamos a la familia, donde el discurso no va con la práctica. Realmente el origen viene dándose por la situación que está pasando el país, la falta de interés que hay ante las instituciones y el Estado sobre esta problemática. Y también esto nos viene a dar esas impunidades y eso, tanto la impunidad que es parte de esos beneficios que el gobierno le ha dado a esos asesinos femicidas. 60 son los casos de femicidios registrados en grado de frustración, lo que alarma grandemente a dichas organizaciones.